Ha colocado la plata Leonardo tomando como referencia el Estadio Centenario Arco que daría espaldas a la cabecera de Renfran, poco público en la plata penal del golero demoró en cobrarle el juego del partido, esta radio oriental con canal protegido del continente americano gracias a ustedes, la radio mundial, a igual punta derecha, tiró, gol, gol, gol de Brasil abrió el score con tiro de cachetada, Marco Leonardo a los 9 minutos a anotó el tanto, repetimos Marco Leonardo, está ganando Brasil, festejan algunos centenares de hinchas brasileños apostados en el tramo superior de la olímpica, tomando como referencia el Estadio Centenario, penal que cobra tarde pero que cobra acertadamente el árbitro del partido el señor Utman que pertenece a la Federación Turca, se amacó y remató al medio el arco en forma potente y cachetada, Marco Leonardo pasó a ganar Brasil al medio la pelota ejecutada con mucha vemencia, como hay que pegar en los penales el arquero que va a la izquierda, con un error defensivo de la selección tunecina al salir del área, le permitió que el árbitro sancionara correctamente el penal bien ejecutado por Marco Leonardo, pero hay que aclarar algo y decir, recordar algo Javier, en 10 minutos, dos veces había pisado el área rival la selección de Brasil en un partido de trámite, iban hasta la mitad de la cancha cada uno, no ofendían pero llegó acá la profundidad ante la presión alta, el penal y el golazo que marca Marcos Leonardo para poner a Brasil arriba A mitad, hacemos la vida más fácil Saudí, ha duelto la pelota cuando se había, no podía tocar bien y va quitando al Saudí, logró colocar al medio para Yaskov, opaca infracción del número 20 el juez Pitti marca y ahí devoluciona por parte de Brasil el libre que va colocando la pelota en Tertul desplazó la pelota para Roger, hace bien de Cortina como Cortina Cortinio transmite el interés, está ganando a Brasil para el campeonato del mundo por un 3-0, no hay respuesta a los 30 minutos del ataque del equipo tunecino la pelota abierta para allá, Yankee va colocando para el capitán Andrei recogimiento Andrei, la cancha en muy malas condiciones no superamos ahora los 7.000 espectadores, hay bastante sol, estuvo encapotada la mañana la pelota para Artur, coloca en dirección de Marcos Leonardo el frico viró, viró, tiró, viene, gol brasileño entró el futbolista Andrei que se desdobló en forma pragmática y el número 5, han ido a la pelota contra el avance al vertical derecho maduraba el tanto brasileño sorprendiendo, repetimos, Andrei capitán del equipo norteño escapando de él a Bede, ahí, muy sorprendido, mucho en Niva dejóse el asunto el portero Arfaki, disparando, repito, el capitán un remate derecho, contra base del vertical derecho Brasil con justicia, está ganando 2-0 una muy buena jugada ofensiva porque va el corte hacia el medio, el anticipo Andrei que se mete entre dos para colocar con el puntil arriba el segundo el arquero estático debajo de los caños bueno, Brasil concreta lo que venía buscando desde el inicio del partido en media hora ya invocó dos goles en el arco de esta selección que está enfrentando es mucho más Brasil, frente a un rival inoperante que busca defenderse pero que no logra controlar no logra anticipar, no logra cortar Brasil juega a su antojo, gana bien en media hora hábitat, hacemos la vida más fácil qué buen jugador que es el volante y el capitán Andrei define con un delantero, marca la mitad de la cancha con resiedumbre domina todos los aspectos que pase de Leonardo ante una defensa cerrada con tres que lo encimaban la toca con una sutileza la pasa por el único hueco que podía pasar esa pelota después Andrei pica, define de primera no le quedaba tiempo, ni lugar, ni espacio para otra cosa un muy buen gol prácticamente portazo al partido y mire que todavía falta una hora y está entre los ocho mejores se viene Túnez peligrosamente viene el tiro cruzado ¡Gol! ¡Gol de Túnez! a Cuani que entró hace ocho minutos allá sacó el disparo de derecha se pone un gol Túnez se pone un gol Túnez y le quedan trece minutos al partido van a reclamar obse y seguramente los brasileños a Cuani bajó la pelota primero con la rodilla luego la empalmó de derecha volaba en forma espectacular el portero Caique pero entró junto al vertical derecho esto se va a reclamar pero por ahora está perdiendo tan solo por un gol Túnez y Brasil juega con 10 abrazado el futbolista atacante allá abrazado a Cuani que le pegó magníficamente derecha pegó notable la recibió y la bajó con el muslo y le pega mal parado Brasil la cruza el arquero brasileño pone poca defensa para mí una posición muy dudosa veremos qué dice el VAR es muy dudosa cuando le dan la pelota pero es un liguito muy fino hay que ver qué dice el VAR bueno descuenta la selección de Túnez el partido se puede poner más que emotivo de acá al final Brasil dominaba tranquilamente hábitat hacemos la vida más fácil brava para marcar las líneas brava para el asistente que no había levantado la bandera a mí me dejó la sensación a primera vista que estaba fuera de juego la definición había sido muy buena porque como venía la toca ejecuta remata la cruza y le pica antes ay Dios bendito lo que sería Celsa en el VAR lo que sería Celsa en el VAR Dios bendito la pelota abierta en el mostrador se revuelve pero lo que sería en el VAR en los contenedores esto sería un desastre ataca Brasil va al contragolpe ahí está gol 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 de Brasil Martín Martín logra cachetear la pelota quedó por el camino el Avedo y Esnana que habían subido con Gorbel que ya tenía tarjeta amarilla tarjeta de la tarjeta de todo su ruado entró tiró en forma violenta repetimos Martín cacheteando la pelota una sonrisa de oreja a oreja va a ganar Brasil en la cancha impresentable de la plata en el estadio Maradona que por momentos es un fango repetimos de contragolpe decreta Brasil el tercero Brasil clasifica 3 a 0 frente a Túnez bueno simpleza para liquidar en la jugada la pelota larga dos hombres en el fondo para marcar el toque en la subida de uno que va para afuera y el remate un golazo Brasil liquidó el partido hace rato está cerrado desde el 2 a 0 lo dejó venir al rival que mostró que tiene grandes falencias en la definición y Brasil le enseñó cómo se hace en 3 toques un golazo partido hace rato que está liquidado el árbitro lo va a hacer jugar 12 minutos más todavía hábitat pasemos la vida más fácil manual de cómo hacer una transición rápida certera segura y efectiva todo eso tuvo decía Nelson 3 toques sí fue eso desde el quite a la culminación se sumaron 4 al ataque abrieron la cancha distrajeron miradas la pelota termina en la red y el partido termina en Brasil que ya está entre los 8 que ya te estás olvidando de Argentina estás hablando solo de Uruguay como si Uruguay se hubiera candidateado solo para un mundial te estoy hablando que Argentina es tu sesio único estás al lado amigo he hablado de 1 2 o 3 partidos en Estadio Centenario no he hablado nada más y de ahí no me sacan sé que hay una sociedad pero después naturalmente por decantación dirán otras cosas está bien pero tenés que entender que hay 4 países pero el book insignia que te gusta vos decir para el mundial es Argentina por estadio en Noruega tendrías que haber nacido en Noruega no no en Noruega ¿sabés lo que sería Noruega? le está faltando un Noruego la historia del fútbol americano el fútbol uruguayo que tomaría al pie de la letra lo que se dice y que tomaría al pie de la letra las necesidades que tenés que tener y no vendería pejitos color vos como Noruega no vendería no vendería pejitos color dedicaste a la pesca los buques navales de pesca de los noruegos que son fenómenos y vas a ver el mundial del 2030 y no sé qué vas a hacer no sé dónde te vas a esconder la verdad no te vas a esconder porque no te escondé no sé qué vas a decir sabés lo que me encantaría vas a decir lo único cómo hemos mejorado mirando por si la pila para el cuarto tanto del equipo brasileño otro golazo en la práctica efectiva del contragolpe tres toques todos adelantados estos jugadores acostumbrados a broquelarse a marcar en grupo estaban muy despoblados atrás aprovechó este número 5 de Brasil de gran tarea para no sólo anotar el cuarto su segundo de la cosecha otra vez la sacaron del fondo la tocaron ese es el segundo pase ahí va el tercero sólo entre tres para llegar a definir notablemente en la velocidad y después cómo mira cómo define al arquero para dejarlo desairado totalmente otro golazo una definición notable hábitat hacemos la vida más fácil típico gol de los instantes finales de un partido que ya está liquidado el que se tira arriba desesperado a buscar en este caso no el partido pero por lo menos el gol de la honra queda abierto queda expuesto y a las zancadas con mucha visión de cancha y con un jugadorazo el 5 Brasil es un jugadorazo para la categoría define muy bien y pone el 4 a 0 goleando otro equipo sudamericano que se mete al igual que Colombia acordate que siempre es mejor el original que la copia ya guarón distribuidor oficial de repuestos chevrolet 2908 1136 neumáticos compasal calidad performance adherencia seguridad compasal tecnología de vanguardia precios competitivos neumáticos compasal importe y distribuye para neumáticos ustedes saben que yo tengo tiktok y la gente me sigue porque hago los vivos de tiktok mientras escuchamos la transmisión y la gente se divierte enormemente con estas discusiones de Juan Carlos y de Goñi así que pueden seguir muchachos estuvo muy entretenido no, disculpame yo no quiero hacer divertir a nadie no, ya se ya se usted lo quita compasivo es algo es algo que tengo muy hacendrado es una convicción casi gol de tune para un poquito casi gol de tune casi gol de tune casi gol de tune gol de tune a la sexta a la sexta chance Gorbel decreta el tanto de tune va a ganar Brasil 4 a 1 Gorbel autor de la conquista y lo grita el gol como si fuera un gol del empate y que promoviera un alargue más o menos por ahí anda la cosa bueno adelante por favor descontó el equipo tunecino estaba merando estaba merando bueno pegó 20 veces la pelota antes de entrar y Gorbel le pega un puntillazo ahí en el final para anotar bueno como les cuesta definir si tendrán que trabajar en esa materia bueno los brasileños defendiendo la pelota al medio la devolución al rebote y aparece el gol para meterla por abajo contra el palo derecho y anotar el descuento en un partido ya cerrado a los 30 minutos estamos en los 110 hábitat masivo la vida más fácil para crecer